Hola a todos, bienvenidos al canal Dani, esta ocasión te traigo esta noticia sobre que Microsoft anuncia Windows 365 Estará disponible para el próximo 2 de agosto y su costo se conocerá un día antes de su lanzamiento Microsoft ha decidido destapar todas las cartas de una vez pensando en atraer a un público que seguramente estaba perdido en su competencia con Apple O de captar la atención de nuevas personas Hace poco Microsoft anunció el lanzamiento de la versión beta de su nuevo sistema operativo Windows 11 Este que representa el cambio más grande de la compañía desde que estrenó Windows 10 en el 2015 Viene con sorpresas en sus diseños de interfaz y algunos de software Entre los detalles más importantes se encuentran el desplazamiento del botón de inicio a la parte central de la barra de tareas Y la inclusión de las apps de Android y algunas de Apple en la nueva Microsoft Store Asimismo, esta tienda virtual permitirá la inclusión de aplicaciones creadas por nuevos desarrolladores Impulsando la planeación y ejecución de nuevos software Tanto en el alojamiento de las apps como en el apoyo económico a sus creadores El mundo necesita una plataforma más abierta Una que permita que las aplicaciones se conviertan en plataformas por derecho propio Windows es una plataforma donde pueden nacer cosas que son más grandes que Windows Explicó el CEO de Microsoft, Satya Nadella No contentos con el lanzamiento del nuevo Windows 11, Microsoft también anunció que en las próximas semanas Se estrenará Windows 365, un sistema operativo totalmente funcional y que estará alojado en la nube que ofrece la compañía De acuerdo con la presentación de Microsoft, su sistema operativo flotante permitirá transmitir las aplicaciones, datos, contenido, configuración y almacenamiento Desde la nube de Microsoft a cualquier dispositivo ya sea móvil o de escritorio En pocas palabras es una máquina virtual que reproduce su computadora en cualquier otra Ya sea Mac, iPad, Linux o Android Por supuesto esta iniciativa parecerá un poco sin sentido para las personas que cuentan con un computador personal o PC Teniendo en cuenta que este dispositivo se puede trasladar a cualquier lado sin mucho esfuerzo y cabe en cualquier lado Sin embargo para las pequeñas empresas este resulta ser una noticia esperanzadora Especialmente en medio de las situaciones sanitarias y sociales que se viven actualmente La pandemia ha obligado a las empresas a crear máquinas virtuales que puedan ser abiertas por sus empleados en los dispositivos con los que cuenten en su hogar No obstante la tarea de mantenimiento y soporte suele ser muchas veces tedioso Pero es un mal necesario para mantener segura toda la información de relevancia para la compañía Con Windows 365 las pymes que son micro y pequeñas empresas podrán tener al menos en un principio un sistema remoto En cual conectar hasta 8 CPUs virtuales Cada una de ellas con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno Así mismo según el director de administración del programa para Windows 365 Scott Manchester Se tiene pensado incluir mayor potencia en la GPU y así va a apoyar a los usuarios más exigentes para que puedan realizar las tareas que así lo requieran Windows 365 combina el poder y la seguridad de la nube con la versatilidad y simplicidad de una PC para mejorar la agilidad y productividad de los equipos y organizaciones De esta forma busca fortalecer de la forma óptima la nueva realidad tras la pandemia en la que los procedimientos híbridos físicos y virtuales han tomado protagonismo Cabe recordar que Windows 365 estará disponible desde el próximo 2 de agosto y su costo se conocerá un día antes de su lanzamiento Y bueno en la descripción del video va a estar este enlace desde la página oficial de Microsoft Donde les muestra información sobre lo que es Windows 365 Y bueno ya con eso termino este video pero déjenme en los comentarios que les pareció lo que es este nuevo Windows 365 Y pues no olviden suscribirse, darle like, comenten, darle clic en la campanita para que reciban todas las notificaciones Nos vemos hasta la próxima, están en el canal Dani, hasta luego, bye Gracias por ver el video